una de las funciones más increíbles o novedosas que tiene esta GLE 2020 es esto que se llama el free driving assist que es un sistema que permite liberar el auto cuando se atasca en la arena o en alguna otra situación comprometida y esto funciona directamente aquí en los settings del del auto uno va a assistance free driving assistance tiene que estar en drive para que funcione obviamente porque estamos supuestamente manejando y aquí se puede iniciar el proceso lo que hace es que la suspensión suba y baje haga casi brincar o bailar el vehículo y entonces cuando uno acelera y empieza a tratar de salir de la arena o del obstáculo en que está metido el sistema te permite hacer eso porque va liberando la arena que está atascada también tiene la posibilidad de elevar o bajar la posición de cada una de las ruedas a través de este sistema y obviamente con esto aumenta de una manera muy elegante la capacidad de manejo off-road de esta Mercedes GLE 2020 de este sistema y así se adaptó a esta tonidad domina entre dos varientes y que debe estar de terceros des pancados ya que magnificentdulados del auto yiclo está con este tanque de estanucking масitas. y los cubos efectos son estos tiempos recountos las piezas funcionales su equipo del otroоне v eastern Radio Stelts